Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Yo aplaudo que a buena hora el Consejo de Cúcuta haya hecho este control político. Esto deja muchos interrogantes frente a los predios de propiedad del municipio. Y pienso que en todos los procesos debe haber eso, un debido proceso, que es lo que debe estar esperando la administración. Y no quiero pensar que la administración municipal que tiene la facultad coercitiva se deje encaramar de un particular. Ahí recojamos y vámonos. Porque ¿quién nos va a salvar frente a la propiedad privada, a la propiedad de la Unión o de todos los cucuteños, si no son las autoridades que tienen la competencia para salvaguardar estos bienes, el beneficio de todos los cucuteños o del bien común? Entonces, estaremos próximamente viendo cómo se recupera este bien, porque es apenas lo que se haga por parte de la administración municipal. Otro interrogante. ¿Qué va a pasar después de que estos bienes retornen o tomen la posesión la administración municipal? ¿Se van a llevar a cabo aquí proyectos sociales? ¿Van a poner estos inmuebles a que cumplan una solución social? ¿O van a crear otra problemática social allá en Nueva Esperanza? Por eso, se debe continuar haciendo un seguimiento por parte de la administración municipal frente a aquellos proyectos. Porque hemos visto que a veces se recuperan los inmuebles. Mira, acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos dos inmuebles en la calle Sexta con avenida Sexta. Hay un parqueadero. No sé qué pasa con eso. En un momento se recuperó. Pero lo que hicimos fue cambiar de beneficiarios de lo público. Tenemos otro inmueble en la calle Sexta. Entre Quinta y Sexta. Y yo veo un poco un parqueadero de una venta de vehículos, una compra-venta. Entonces, estamos recuperando estos inmuebles y volvemos y los entregamos al servicio de particulares, al beneficio de particulares. Y de eso surge la importancia de que hagamos un inventario de todos los bienes del municipio de San José de Cúcuta. ¿Están prestando esa función social? ¿Están al servicio de las comunidades o están al servicio de particulares? Otro tema importante son todos aquellos bienes que se han entregado en comodato. ¿Cuántos campos deportivos no están al servicio de particulares? Le prohíben a los habitantes de los barrios de la ciudad de Cúcuta que usted utilice un campo deportivo cuando lo necesita porque está, es, para el servicio de un particular. Entonces, esto tenemos que reflexionar, señor Presidente y honorables cabildantes. ¿Qué está pasando con los bienes públicos de la ciudad de Cúcuta? Y de ahí que se haya dado este debate y espero que este inmueble se sirva para el servicio de esta comunidad de Buena Esperanza. Proyectos productivos. Qué bueno que se impulsara, por ejemplo, un proyecto de vivienda en ese inmueble. Yo la verdad no lo conozco, es inmueble, es un proyecto de vivienda rural, una escuela y muchos proyectos que a veces no tenemos, dicen que no tenemos inmuebles a donde llevar a cabo estos proyectos sociales. Entonces, de verdad que yo se aplaudo y que esto sirva de precedente, señor Presidente, para que nosotros hagamos un control sobre todos los inmuebles de propiedad del municipio que hoy están prestando beneficio a particulares. Gracias, señor Presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net